Este sábado vamos a estar dictando dos talleres en Woods, el gimnasio de Nahuel Millicay. Un taller de flexibilidad y ADM que lo voy a dar yo y otro taller de verticales que lo va a dar Fer Palacios. Estos talleres son para todo público, digamos, nuestra intención es como brindar herramientas a deportistas que estén activos, que les interese alguna de las dos actividades. Va a estar bastante orientado a las disciplinas que se entrenan ahí, que es el CrossFit, pero es abierto, digamos, puede ir cualquier persona que le interese. Lo que sí hay cupos limitados y hay que reservar. Todo lo que se recaude va a ser donado completamente para que ella cuente con ese dinero porque todavía le queda todo un proceso de rehabilitación muy largo, entonces es para respaldarla, que se sienta tranquila con eso por lo menos, con lo que se puede. Pueden comunicarse conmigo al 3825-4343-97 o al Instagram de Fer Palacios o mío también. Todo lo estamos poniendo en las redes. La actividad se trata sobre verticales, solo verticales. Yo trabajo y me especializo un poco en eso. Y bueno, es una actividad que todo el mundo lo puede hacer. Lleva su tiempo, pero todo el mundo lo puede hacer. La idea del taller es conversar y charlar con los chicos que quieren tomar la clase. Y nada, un poco explicar cómo funciona nuestro cuerpo a la hora de hacer este tipo de actividades. No es algo que sale de un día para el otro, pero con paciencia y entrenamiento se puede lograr muchas cosas. El taller de Vertis es de 18.30 a 20 horas. 17 horas va a iniciar el taller de LU, que es movilidad y ADM. Y de 18.30 a 20 va a ser el taller de verticales. El costo de los talleres individuales son de 900. Si no, tiene la promoción de 1500 los dos talleres. Y de 18.30 a 20 horas.